Por supuesto, le quiero agradecer a la doctora Paula Elbrillo que haya aceptado a la Marplea Native Common. Tanto gusto asistir aquí en presencialmente. También le agradezco a mi instituto que nos da la oportunidad de poder invitar y que estamos aquí a todos los días el día de hoy. La doctora Paula Elbrillo es licenciada y doctora en letras plásticas, licenciada por la Universidad Nacional de La Palma y doctora por la Universidad del Sur. Se han fundado este vocabulario. Mi eres de troma, volví tromada en egipología por la Universidad de Alcalá de Inán y Danán. Mi pertenece a PONICET, es profesora adjunta, renunada al grado de la Universidad Nacional de La Palma. Es destinadora adjunta del Consejo Nacional de Investigaciones Artísticas y Curiológicas 13. Es una destinadora permanente, específica y interdisciplinar en estudios americanos, europeos y del Distrito de la Universidad de La Palma. Quien fue un buen ejemplo, muy interesante, muy frustrante. Lo que a nosotros, al menos a mí me llamó mucho la atención especial en el estudio de papinos y crisis en el área de derecho que le nos pico. Entonces, son temas que aquí no hemos trabajado, por eso es muy importante su presencia en la pretención. Dice que ha integrado, por el estudio y coincido, diversos proyectos de investigación en las tareas de los estudios geográficos geoglónicos que se refieren a violón de alejandría. A vosotros. Y en temas de derecho anemnistico, de batidos y estudios de la bomba de la playa. Estos son los que actualmente dicen que hayan abierto la investigación en la unidad de alejandría y jardinando y interpretación antecedentes y con su presencia. No, 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 no. 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 No, no.